¡Suscríbete al canal! Para empezar... Me voy a sacar la guía. La chachetilla, no estás solo. Le he dado ahí un poco de misterio con él. Que antes había visto por dónde tenías que ir, pero tenías que ir. Barricada de ti. Vale, sí. Prohibido pasar sin autorización expresa, Lord McCord. ¿Qué es lo que quiere? Tenemos ahí un camino a tierra para acojarlo, pero no me deja acojarlo. No, Iván. Tú fíjate en la caja que más resalta. Que haya un camino ahí no quiere decir nada. Muy bien. Punto y minipunto para Iván. ¡Hala! Anda sobre las aguas. ¿Eh? Que anda sobre las aguas. Sí, Moisés. A ver, ve hacia abajo, un segundo. ¿Hacia abajo hacia dónde? ¿Por aquí? Hacia las piercitas de abajo del río. ¿No puedes saltar encima? Ah, bueno, no, pero no llegas a ningún problema. Claro. Por si acaso había por allá. ¿Has probado a...? Ah, bueno, no, creo que aquí no se uscían si ustedes. Ah, sí, sí. ¿Visto? Espera. Pesan tanto. Sí, a eso me refería. Creía que no salía nada. El hombre que hablaba con los árboles. El Hams que hablaba con los árboles. Por ahí no se sabía. Fantasma, Zombie 1 y Zombie 2. Pues si no lo sabes tú... X y Y. Hombre, que me voy a acordar de todo el puto mapa del 1. Hombre, por supuesto. ¡Invoco Marce! Eso de poder de fuego y todo eso es para que la próxima vez que lo invoques tenga más danilo, ¿no? Danilo. Y va a comentar. ¿Le has puesto título al otro vídeo? No, no. Sí. ¿Ah, sí? ¿Qué le has puesto? ¿Qué le has puesto aquí, no? Pues no lo sé. No te lo miro. El Dijin que me sopla los eggs. Porque es que si pongo los cojones, el YouTube me lo tengo. Una nueva coña. Una nueva coña. Pero tenías que ver lo de Walking Dead. No, porque si no es muy... Es muy largo. La War... La War... Inglés. Y el Dijin. V-Yel Dijin. Sopla eggs. ¿Ves? Es que no sabes acortar, no sabes abreviar. Es que no sabes acortar, no sabes abreviar. Y el Dijin. Es que no sabes acortar, no sabes abreviar. Y el Dijin. Ya me hecha en cara todo. Menos mierda. No te lanzo ahí un tiro de mierda. Menudo montón de mierda. ¡Cállate! Tómate mi mierda en plan así! Y el Dijin. Ahora que me acuerdo de acordar, pues eso movió la tierra esa. ¿Te acuerdas al Paño Fantasy VIII cuando invocabas al guardián de la fuerza este que era hermanos? Si. Si, si, si. Que era en plan como el chavo no, a piedras con tijeras. Si. Y el hermano pequeño, que era el alto, se ponía a llorar. No, 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 no sé. Gracias, muchas gracias, gracias. Era el juguente. Mira, mira como sube el nivel, mira. Que bueno soy. Me salió el pene, pero no soy tan elástico. Raza soldado, madre mía. Estos son los de Fortnite. ¡Boom! Y ahora tengo una obviada de dislikes. De dislikes. Que bueno. No espero que no, joder. Creo, creo, creo que se nota que va broma. Randa. Si la gente no sabe todo así de las cosas conmigo, es problema de ellas. ¿Eh? Es problema de ellos, me refiero. Ya. Que aquí nada va mal. Pues no. Pero hemos conocido demasiada gente que... El clan de los ofendiditos. Como el padre de familia. Básicamente. No, pero es que me hacía gracia porque... Arriba, arriba. Bueno, no. Veo un momento. Abajo, 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 abajo. ¡Coña! ¿Qué estoy diciendo abajo? ¿Estás yendo abajo, cariño? Bueno. Ya, pero es que te veía yendo pa'l bosque. Bueno, eso es lo que iba diciendo. Que hay gente que ni... No, no, no... Hay gente que no tolera ni la más mínima broma. No sé. Ya, te iba a decir que tengas en cuenta que a mí me llega... Esto con un poco de... Ahora sí, con el Delight. Delight. Vale, pues Ivansito ya llega al nivel seisito. Seisito. Qué silencio. ¿Qué ocurre, Iván? Este árbol era una persona. Joder, yo no tengo personaje femenino. Todos los... Bueno, te dejo poner la voz a Iván. Venga. No, 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 no. No, no, no. Todos los habitantes de Colima han sido convertidos en árboles. Que si no le voy a hacer un trapito aseminado. Jajaja. Bueno, pues entonces a Silver se le vuelve el pito loco. Jaja. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué ocurrió? Ya veo. ¿Pasó por qué dañaron el árbol sagrado? Básicamente. ¿Qué ocurre ahora, Iván? Esa cosa brillante del suelo, ¿qué es? Que nos abducen. Deshacer este. Ah, ¿qué está pasando? Mi mente. Alguien está atacando a mí. Y murieron. Fin. Créditos. Un juego de Kamenot. ¿Qué es eso? Algo está cayendo del cielo. ¿Recuerdas, cariño? Ah. ¿Qué? El viejo cuando gritaba. Que yo dije. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Es algo brillante. ¿Será esto lo que transformó a toda esta gente en...? Tenemos que salir de aquí. Somníferos. No puedo. No puedo. No puedo moverme. Fuistro picador. Limo gigante apareció. Limo rey. Madre mía, los espasmos. Joder, me está dando un ataque epiléptico. ¿Y ahora? Fans, ¿qué nos ha ocurrido? ¿Esa barrera nos ha salvado? Tiene pinta. Así, con el cuerpo. Creo que sí, fans. También creo saber qué eran esas barreras. Era nuestra sinergia. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? No he usado mi sinergia. Oye, ¿puedo ponerme de pie? Llevas de pie en medio baño, hijo mío. Muy bien, Iván. Vamos, levántate. Venga, Iván. Venga. Venga. Esos escudos... Creíamos que la sinergia solo se utilizaba cuando nos concentramos, ¿verdad? Cuando me entrenaba, me concentraba tanto que creía que mi cabeza iba a explotar. Bueno, quizás sea más fácil para ti, pero cuando yo uso sinergia... Bueno, de todas formas, era sinergia lo que estábamos proyectando. Debe significar que alguna sinergia se activa cuando se necesita. ¿Quieres decir como cuando estás en peligro? Creo que funciona de la misma forma que los golpes críticos en las batallas. No podemos controlarla, pero sucede cuando lo necesitamos. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que dice Gareth. Es perfectamente posible. ¿No sería interesante si pudiéramos usar este poder en cualquier momento, Hans? Sí. Sí, intentemos controlar este poder. Claro que sí, igual tiene. Cuidado. Está ocurriendo otra vez. Madre mía, otra vez, los toallos epilépticos aquí. ¿Hay que trachar espumadas por la boca? Joder. ¿Por qué? ¿Por qué no se transforman en árboles? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Es una chica árbol. ¿Qué personas son estas que son inmunes a la magia de Trey? ¿Han venido a salvar a Alea con sus sueños por ella? ¿No será suficiente para salvar a los habitantes de Colima? Se han ganado ese destino. Colima levantó sus hachas contra mí, y ahora yo levantaré las mías contra ellos. Puede que unos niños como vosotros nos deis cuenta, pero nos estamos muy sufriendo. Y el bosque de Colima se marchitará y morirá cuando nos hayan nacido. No somos los únicos que moriremos, Laurel. Laurel. Laurel, bueno. Cuando hayamos desaparecido, ellos también lo harán. Un poco vengativo, ¿no? Trey llegó a ser un rey bueno para el bosque. Pero está muriendo lentamente y su corazón se ha partido en dos. Su lado colérico convirtió a la gente de Colima en árboles. El Trey bueno ya no ha vuelto a volar. El corazón bueno invita a la destrucción. No necesito la bondad. Si deseáis salvar a aquellos que Trey convirtió en árboles, deberéis despertar su lado bueno. Pero, si no podéis evitar que Trey se marchite, todos nosotros... ...buscad a Trey en lo más profundo del bosque. No servirá de nada, Laurel. No se puede confiar en los humanos. Moriré y el resto del bosque morirá conmigo. Hans, ¿podemos hacer algo? ¿Qué podemos hacer? ¿Tienes alguna idea? Mentira, pero bueno, digo que sí. Sí, no. Parece que Hans tiene algo en mente. Te lo dejamos aquí, Hans. Salvemos a todos. Colin, aquí lo único que puedes hacer es leer la mente a los arbolitos. ¿Quién ha provocado todo esto? ¿Alguien ha debido de intentar tarar a Fred? ¿Te imaginas que todos sabían de arbolitos. Será gracioso. ¡Coño! ¡Dios, Iván! ¡Qué mareo! Y tiene potra el tío. Espera, le voy a dar una a cada uno. ¿Para qué sirve la media suerte? Ya lo verás. ¿Por qué han visto que no se pueden equipar? O... Espera, o... O las medallas suerte solamente eran para vender. Ya no me acuerdo, la verdad. Tengo que mirarlo luego. Es que hay cosas que hay que guardar y otras que no se pueden vender. No me acuerdo bien. Dios, Iván, ¿por qué ha ido a ser tú tan rápido? Que me mareo. Se me haría muy... Que no encontró nada. No encontró nada. Y no encontró nada. Este tío pasa de andar con los árboles. Primero lo que hay en las estas. ¡Hostia! ¡Bicho! Sí, 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 pero ahora no lo puedes conseguir. No es un bicho, es un digín. Que no puedo conseguir, espérate. ¡Qué resulta! ¡Coger! Tú gastas silencio. A la fiesta. Bueno, ahora para ver si se brilló. Pues lo podía coger. Obviamente no es un brillo, pero hay que desayuncio. Joder, Iván, te has quedado. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hay un libro titulado El árbol sagrado del bosque de Colima. Tret y Laurel son los espíritus de los árboles protectores del bosque de Colima. Me he dado cuenta de ello en el anterior diálogo. En anteriores episodios. En anteriores episodios. Siete monedas. Hay un libro titulado El arte de la tala. Se debe estudiar a los árboles y entrenar al propio cuerpo antes de talar. Es cuanto menos curioso. El arte de la tala. Quizás nos convertimos en árboles por todos los árboles que talamos. Quizás. Aunque solo estábamos haciendo nuestro trabajo. El árbol sagrado del árbol sagrado de Colima tiene grandes poderes, como dijo mi padre. Es muy mío, con la voz de Inga. Mira, hasta te toca a ti. Por lo menos mi padre no fue el que intentó talar el árbol sagrado. Muy bien. En lo de los árboles, cada uno vamos a decir uno. Y ya está. O como lo sabemos que son. ¿Qué estarán mirando? Parecen muy jóvenes. No tendrán posibilidades contra Trey. Soñé que un poderoso agarrado de densa barba acababa con la maldición. En realidad, he soñado mucho con él. ¿De densa barba? ¿What the fuck? Era yo. Era yo como puse una barba postura. Vaya, estoy atrapado. O sea, que ni siquiera llegaré a ser un árbol alto. No tiene pinta. Yo solía tallar las armas de madera. Ahora, yo soy madera. ¿Qué más hay? La vida tiene esas ironías. ¿La vida tiene esas ironías? Es un inconveniente no poder moverse. ¿Qué más hay que hacer? No, pero tú me dirás. Ve a los niños. Torre lleno. Claro que sí. Ole, ole. Ole tus huevos. ¿Qué? ¿Yo? Que nada puedo mover. Entonces, mamá, no me obligas a irme a la cama. Pero mamá, no me obligas a irme a la cama. Pero mamá, no me obligas a irme a la cama. Pero mamá, no me obligas a irme a la cama. Pero mamá, no me obligas a irme a la cama. ¿El agua de aquí abajo? ¿Eh? Vaya, que es deliciosa. ¡Dios, Iván! ¡Oh! ¿Qué pasa? El sonido de las chicas hay en plan... ¡Tatatatata! Le me trato un poco al overtime. ¡Hostia, mamá! ¿Y no podrías jugar a esto... bueno, no tengo ni puta idea, la verdad, con un montón? Pues sí, la verdad. Pues sí, no sé qué estás haciendo. ¿Eh? Que no sé qué estás haciendo entonces. Tendría que abrir otros programas. Y ahora mismo no me voy a poner a configurar. No, no, ahora no, me refiero. Vale, me lo siento, probablemente. Te toca, ¿eh? Quizás si medito mucho volveré a convencerme en hombre. Vaya hombre, soy un travesti. Mmmmmmm, talari talari. ¿Que os... Tengo miedo. Es la maldición del Árbol Sagrado! ¿Por qué intentaron Talaratren? Porque son gilipollas. He sido uno homosexual ahora mismo. No, te he únicamente ha sido travestito. No, homo cela. Es transsexual pero... Si pudiera hablar les diría que esta es Colima, la aldea de los leñadores. La ex aldea de leñadores. ¿Qué pasa a ti? Soy transversal. Soy Juan Carlos. ¿Cómo se supone que voy a cobrar a los huéspedes si soy un árbol? Pues no cobrando. ¿Quién ha provocado todo esto? Alguien ha leído de... Esto ya lo hemos leído, Iván. No, pero de estos no. Lo de arriba no, pero eso es de ojos. No, porque toca. Los aldeanos tenían razón. Nunca debí intentar palar aquel árbol. Ahora nunca podré volver a ver a mi familia Nimi. Ya si bien ha sido. Ya, ya recuerdo. Estoy haciendo memoria. Ojalá hubiera dejado la aldea un día antes. Pero si estaba tan a gusto... Ahora tenemos que talar a este. Hijo puta. ¿Estás mirada de todo el pollo? Creo que no. Creo que no. A Hijo pies DOWN. Y ya recuerdo que... ¿Cómo podría convertirme en una chica tan guapa como John North? Elismán está enidora paseando. Esísima. Lo siento. Lo siento. Estoy demasiado комbibus. Hola, árbol Árbol número 62 No, no quiero ser un árbol para siempre Y creo que nos queda este Cariño, se toca No, no, es un viejo, mira Soy viejo, he vivido toda una vida No me importa mucho ser un árbol Pero me siento mal por todos esos niños Que se convirtieron en árboles ¿Es que nadie piensa en los niños? ¡Oh, hijo de perra! ¡Voy a venir a por ti! ¡Oh, hijo de perra! ¿Qué te he visto? ¿Dónde vive? A ver, voy a mirar cómo se consigue eso Yo no me acuerdo Tengo que ser por un pasadizo secreto Ah, vale, sí lo puedes conseguir ya Tienes que entrar por la parte trasera de la casa En vez de hacerlo por la puerta principal Yo como iba a saber que había una puerta trasera ahí Son cosas que hay que ver igual Me imagino que por aquí saldrán monstruos, ¿no? Pero, espera Invoca Júpiter Invoca Venus Vamos ¡A la sacer! Aprende un lado ¿De dónde? ¿Eh? Dime No, que ¿dónde estabas ahora? ¿Qué vas a hacer? Debajo De entrar por la casa trasera del árbol Ah, que hay una cueva, vale, vale Claro, es que aquí pone como que lo coges más adelante Cuando ya vas bastante avanzada la historia Pero a lo mejor pudiéndolo coger ahora Hombre Es que lo veo, absurdo Para mío Hace un rato que te dije que venía por ti, ¿eh? Perdón Pero estamos dando nuestra energía a Goku Claro, la gente llama Mire, ya puedes hacer una invocación Detienes dos de izquierda No, 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 no El Dijin de Granito se unió al fans El Dijin Granito Granito Granito, eso yo he dicho de Granito ¿Pero no lo he dicho del estaño? Ehhhh Eh... Te iba a decir algo Ah, que te había salido la rica de coco Ramses Exactamente ¿Por qué no me estáis viendo la cara, chicos, Pedr? Sino... ¿Por qué? ¿Que pasa? ¿Que cara es puesta? Pero no te he visto. Esta que lo estás viendo ahora. Carayollida. Por si te no lees tan rápido a eso, porque vas a darle y seguro que quitas la animación de la invocación. Y te voy a dar mauce. Mira, mira, un puñetazo. Un puñetazo. Un puñetazo. Ya soy el fondo. Una canción esta de... ¡Liberanos! ¡Liberanos! Quienes hayan visto El príncipe de Egipto la conocerán. Por favor, hay que ver esa película. Aunque sea satio. De hecho nosotros todos lo somos. Pero por favor, es una película. A ver las cosas como son. A ver cuánto tiempo llevamos ya. Eh, Iván, vete hacia el oeste. Vale, imagina hacia donde tenemos que ir. Sí, porque básicamente has dicho que vas a ayudar a quitar la maldición. No puedo. No puedo. Ah, vale, que están los amarillos. Están recuperados también. Claro. Esquiela, solo uno. Pues el esqueleto que me toma más la paula. Básicamente. Bueno, ahora en el bosque te espera una... Una buena. Una... Yo en su día me desesperé bastante. Pelea. Pelea. No, no, pelea no. Bueno. A ver, pelea se van a tocar así. Me refiero a cosas estas de laberínticas. Puzzles estos del golo. Puzzles por llamarlos de alguna manera, vaya. Sí. Madre mía, 120 de vida ya, eh. Madre mía, va todo hecho. Luego, cuando te meten en una bosque y te quitan 300, no te saldría de nada. Ya, pero bueno. Hoy por hoy es Chachi. Oh, qué piruleta. Sí, aquí básicamente te vas a volver más loco de un... Con los troncos, oh Dios. Granito. Toma, mira mi protección. Vale. Claro, y tengo que cargar a cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo? Tengo que cargar a cada uno de los... Big Jimens, ¿no? Claro, claro. Vale. Bozazo ahí, bozazo ahí. Bozazo ahí, bozazo ahí. Estamos en Bricomanía. Esto es como ver troncos de madera. Me parece muy mal que en la guía de Nintendo, del Golden Sun, hayan quitado a... a la chica de la portadilla. A la chica de la portada. Han dejado solo a Garret, a Hans y a Iván. Cabrales... Madre mía, el machismo ahí, potente, ¿no? A ver, vale que la chica sale un poco descuadrada de... de tanto de algo. Muy mal. Existe el retoque. Exijo retoque. Exijo retoque. Existe, existe la época. Ah, existe. Lo he entendido, exijo. También, las dos cosas. No, 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 oscura. Mierda. Aguanto muy poco. Yo que tu reservaba... silenzia y esas cosas. Osea que si me tengo que curar que sea con hierba. Que hostia. Mientras pueda, sí. Ahí están los dos cargados, pues... Como están los dos bikines cargados, pues... Como están los dos bikines cargados, pues... Joder, las avispas, ¿no? Como aguantan las piernas. Ya te digo. Se están reventando ajas. O no. O no. Joder, no me dejan curarme nunca. Siempre que voy a curar... Coño, usa la hierba ahora. O no. O no. Eso no se puede quitar, ¿no? Esto es verdad. No. Es parte del escenario. Ajá. Yo ahora mismo te estoy dejando tu bola, ¿eh? No sé cuándo te tienes que guiar realmente. Sí, 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 lo sé. Porque eso es todo el mercado. Muy laberíntico. Eso es eso. Lo prefiero eso. Y si quieres guiarme solo cuando esté muy perdido. Por favor. Sí, sí. Sí, 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 sí, sí. ¿Has visto? Iván es un pulver. ¿Es un? Un pulver. Ya. Un pulver. Un combat de verdad. Bueno, aquí ni que fuese un mastodonte, pero... Porción. Ya te digo. Porque a ver que tú digas hay en qué mides aquí dos metros. Eh, sí, pues... Eh, sí, pues todos los de WWE... Bueno, todos. La gran mayoría son del... metro ochenta, como poco, ¿eh? Que así chiva, no tenías que haber tirado por otro lado el tronco. No. Ayyyy. Sí. Ya están muchos enemigos. Entonces... Elbound de Ramses. . . . . . . . . Si son dos de tierra distintos, también hay Ramsés. Sí, 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 da igual. El caso es que sean dos del mismo elemento. ¿Son dos distintos elementos? Si son dos distintos elementos, no los puedes invocar en plan, así, en batalla en random. Vale. O sea, como estos. Los sueles encontrar en tablillas especiales, en zonas especiales. Vaya, que no se pueden hacer de por sí en el juego. No te vienen predeterminados. Vale, vale, guay. ¿Lo puedes subir hacia arriba? Sí, sí, lo que está es hasta el mundo esperando. ¡Más oscuro! Y ahora más fuerte. Las ratas soldados quieren huir, la rata normal no. De puta madre, el juego este. O sea, la lógica de los bichos estos. La lógica. Dos, tres, cuatro. Casiás, escudero de nivel 7. Madre mía. Me tenéis que usar todos el pelle. me tenéis que usar todos el pelle. Ahora mismo. Hostia. Hostia. Una que era, ¿Avellana? No, no, no. ¿Puedes ir por ahí? ¿Por qué das la vuelta, Iván? No da vuelta, te estás rodando. Podrías ir por atrás. Ay, ¿cómo se complica la existencia? No, los hombres no. Lo que pasa es que estoy curioso. Y la curiosidad mató a Iván. Ah, que encima recupera la vida, el hijoputa. Es un troll, ¿qué esperas? Pues el troll es muerto. Bueno, Iván va ahí... Nivel 7... Va a quedar tira ya. ¿En serio? Una avellana. Leche, cacarón, avellanas y azúcar. Nocillón. Sí, estoy bien de la cabeza. Se me nota, ¿no? Un poquito. Joder, las cerdas. Como resisten. Tranquila que abre el oscuro. Cuando mate a la rata esta. ¡Gata! ¡Gata! Me quedan entrando a tu ir. ¡Gata! 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 ¿Estos tú? No se cuesta, chili. Qué fácil, que voy. Falte. El juego, porque me t off. Mirenos, su juego al fin. Yo hunger son las cerdas y las luchas. Sugir bertines hay las rueduras, vamos a poder superar. El vragen en su hotel. Te lo dije. Ya, ya, ya se que me lo dijiste. Que lo has visto. Me lo advirtió, wey. No sé que la chica que has dicho será de agua. Iván y su seducción. Que rápido he matado a los otros. Hombre, teniendo en cuenta que hay cuatro elementos, que sí, vale, me dijiste que no me ibas a decir el número de mensajes por elemento que hay, pero... A ver, pero está claro que el grupo principal son los que salen en la portada del juego, básicamente. Obviamente es por algo que salen en la portada del juego. No, se acaba de hacer algo más por aquí. No. Cree que sí, pero ya hay un tronquito ahí. Que Cause ... N Hence,муjii. Ouai, 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 ouai. Subele para arriba. No. Subele ese de por arriba. Y a pensar que... como he visto que eso puede venir por aquí. Y ahora tía, tira el otro al agua. El tiración no puede, pero sí, sí, sí. ¿Vamos a decir a mí que no? ¿Vamos a decir a mí que no? ¡Que no, madre mía, que no! ¡Ya te digo yo aquí que sí! ¡Hombre, ya! Te lo juro, me acuerdo de esta parte en mi antiguo ordenador, madre mía. Lo que sufrí yo en este bosque. Y eso que es un gilipollez, cualquiera que se lo diga ahora es en plan, ninja, date un golpe. Pero es sencillo, sí. Pero también era más pequeña, ten en cuenta. Que me tenías guía, que me ayudara. Ni yo. Bueno, yo tengo, pero no la estoy usando. Ya bueno, pero a eso me refiero. Que tú, si te quedas muy de atascada y tal, puedes mirar la ayuda yo. Una pastilla. ¡Picadura fatal! Ah, qué bien. Paralizado. Y esa es una valiente cerda, ¿no? Comañadas. Comañadas. ¿Qué me pases que puedes preguntar ahora que te dices de una iglesia. Ya, de las paredes está abejas, tío. Mira, ¿cuántos días he quitado las p*** abejas? Que son abejas, tío, que no son arquidragones. Es una abeja de Golden Sun. Las abejas y Maldonadas, tío. Dungen y Drogons. Dallons and Dragons. Siempre he querido jugar a Dallons and Dragons, no sé. Espera, que me pica el ajo. Que me pica el ajo. Dios, ¿cómo se supone que voy a mover ese tronco? No tocar la palanca de la presa. De la vaiván y la toca. Hans, por favor. Iván, ¿qué haces? Esto. ¿Qué has usado? La palanca. Ah, pero creía que estaba aquí, que querías ser un objeto. Y yo, ¿qué coño? No sé, veo que como cojones, por supuesto. O básicamente, teniendo agua. O por otro, ahora no me acuerdo. Ah, sí, vale, que hay escaleras. Pero al cofre tienes que llegar cuando está el agua parida. Ya no puedes cogerlo, ya no puedes cogerlo. No puedes cogerlo. No puedo. No puedo. No lo podía pasar. No sé, creo que me lo estoy inventando. A lo mejor. Ya ya lo sé. que ciego estoy madre mía ahora la primera que ciego estoy menos mal que en esta pantalla ¿qué pretendías hacer, Iván? ¿qué pretendías hacer? tienes que hacer un fucking camino desde ese tronco ya bueno, me imagino se estresa, venga ya, por favor no, no, es que por ahí tienes que empezar a andar pues ya está camino 8 no, 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 no a ver, Iván, piensa ¿desde ese tronco a dónde salta? al cine algo claro, los tronquitos estos pequeños quedan debajo vale, entonces este tiene que moverse hasta ahí esto es el gran prig, ¿te acuerdas? de los... de los culos este aquí y este aquí los huevillos giratorios no, nunca el tronco está aquí no, Iván sube ese otro al cuadro, Iván no, ese no, ese no, ese no, ese no, no, no es que hay dos maneras uno que te lleva al cofre que es ese y luego el otro que te lleva hacia el otro lado no, pero déjalos quietos como estaban, Iván aquí es el puto juego que hace lo que le da la gana ay, es que este no está listo ¿pa' qué coño tocas nada? si estaba bien puesto casi ya voy a llegar a ver, espera yo creo que sí, o... bueno, a lo mejor se te queda corto el de atrás es que... a ti toca esto los primeros están en puestos ahora el último ya no lo sé porque no has hecho más high que meneas menea, menea, menea... no no ahí tienes que poner uno del jugón para arriba al final ya, pero necesito mover ese también no, pero es que ese no lo puedes tirar al agua ¿no ves que tienes el tronco? ya, ya, ya ese es ya cuando los pongas camino hacia la izquierda pero para el cofre a ver, eso hay que cambiar a ver, eso hay que cambiar no, eso es para lo que va a decir lleva ese hasta el final hasta casi el río no, no, no el... ese yo sé que déjalo ahí que desde ahí puede saltar a donde está el cofre ¿ya la baja a los otros? ¿segura que puedo saltar? sí, igual sí no pero ahora mueve el de abajo vuelve a estar ahí, cariño que no, no me refería a ese ostia que estrés vale no 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 no, porque para ahí no cabe a ver, que mire como tienen que quedar estuve haciendo intento no, porque si lo pongo así es como estaba antes no, así no puede ser no, no 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 cogerlo es un traje bueno, pero me sirve menos de pensar que la mierda que tengo puesta ya me va a dar vale, aquí solo te viene la forma de ponerlo para ir a la parte izquierda, no para coger el cofre es que me faltan troncos, no me jodas yo creo que no, eh, yo creo que menos estamos complicando la vida simplemente porque esto es inamovible pues me he caesado y yo no te lo enteraste ese otro, el de arriba no, vale, ya se, ya se, ya se, ya se pegando al agua no okey ya se, vamos a ponerlo aquí, choca contra esto y... mierda para mi porque, ah no, no, no mierda para mi, no mierda para mi, no choca contra esto espérate que soy un visionario un visionario movemos este tronco aquí movemos este tronco aquí Soy un visionario Y mierda para mí Otra vez Iván, ¿qué...? No, sí, sí, sé cómo hacerlo, pero lo que pasa es que este tenía que estar desde el único aquí Claro, ¿y qué te llevo diciendo media hora, Iván? No Bueno, ¿puedes repetir lo que...? No, no No, no te llevo diciendo, ¿cuándo pegando al río? Pero no me has dicho cuál Iván, el único que se puede poner pegando al río, si es el único que llega Mira, ¿eh? Ese sí, pero lo que... Por favor, chicos, ¿qué le pega? Uno, de verdad ¿Qué me estoy viendo? ¿Ves? Este es un visionario Te tengo dicho, el de arriba no el otro O sea, el de abajo no el otro Soy un visionario Bueno, por supuesto Ahora no llega tampoco Porque yo creo que entre los del medio no puede saltar Toma, toma Sacada de pene Después de 40 intentos, pero sacada de pene Joder, pero si esa... Ya la habíamos hecho esa combinación antes Lo que pasa es que tú te has empezado ya a toquetear No, no la hemos hecho esa, ¿eh? No, no la hemos hecho esa, ¿eh? Sí, sí la hemos hecho Si no, luego lo miramos en la grabación Aquí todos los suscriptores en plan La que tú no habernos montado para coger un puto traje aquí en ella Que no le importa una puta basura Pero es un cofre Oh, es una caja La caja tiene que tener un barco ¿Head Unifest? ¿100 millones de dólares o la caja? La caja, la caja Vale, espera Quédate quieto, quédate quieto Esto es fácil Ahora lo único que tienes que hacer es cambiar el trango que está pegando al río No, 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 no Bueno, sí Pero la posición que tenían esos... Sí, la posición que tenían esos dos es la que tienen que tener también al final Ahora mueves el otro y ya está Y vuelves a poner los otros del estado No, los otros dos, no Eso me hace falta uno O sea, eso uno Ya está, joder, perjera Para ir al siguiente sitio es fácil Pero para el cofre también Lo que pasa es que te estoy diciendo que le hemos puesto Y hemos empezado a tocar y se ha ido la mierda No, 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 no Ni, 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 ni Me agrede, chicos, me agrede Soy una maltratadora psicológica Vamos Por supuesto Que me ilustien Es que me coarta siempre Pues con la tontería llevamos 52 minutos Nos ha jodido, nos hemos tirado media hora aquí Bueno, media hora tampoco te pases, eh Exagerad Es una manera de hablar Nos hemos tirado un rato con los troncos ¿Quiénes sois? Repito ¡Eh! ¿Sois los que os enfrentasteis a la magia de Tred? Siento un gran calor dentro de vosotros Si vinisteis a rescatar a Tred, llegáis demasiado tarde Tred morirá pronto y sin él nosotros también nos marchitaremos Podéis ahora antes de que el cosque desaparezca Hola Sí, sí, lo sé, pero que estaba bebiendo agua A tomar por culo No, ya, ya, que no te decía aquí No, ya, ya, que no te decía aquí Vale, puedo invocar a todos Los auchingos Jajaja Sí He oído la rata soldada Y así posteriormente. Madre, madre, madre. No puedes, es un árbol... Puto ha servido. Puto ha servido. Cargo el treto. Madre mía, es que menudas tretas que tienes. Muy bien, Iván. ¿Está dando vueltas en círculo? Sí. Lo siento, pero no voy a dejar que ese troll esté tocando un elto. Dudo que pueda. El puto bebé del vecino se pone siempre a llorar a esta puta hora. Siempre, siempre. Es un reloj. Es el mayor y le ha cagado siempre a la misma hora. La puta del niño esta. Tiene la hora cogida a hacerlo. Por eso ya. Estoy poniendo aquí. Es un reloj. Ya, por eso. Es muy cruel. No tendrá ni el año, ¿no? No, ya lo he visto, pero. Que va, que va. Lo hace... Lo hace por verán o por ahí. Vale, escúchame. Eh... Vale, no, no me escuches. Que iba a decir eso, que se te rompen. Ir de casa abajo. No lo he comprobado con las malas. ¿Pierdo vida? Eso puede ir tan rápido. La leña apareció. No pierdes vida, pero piores lo que avanza. Calla. Bueno, que tiene sentido, ¿sabes? Voy a preparar unos pichines. Tienes que saltar por las tres hojas que están en la parte de abajo, para empezar el otro lado. Pues no me lo diga, déjame. Sí, déjame que me caiga 20 veces al clip de abajo. Eso es porque no me detení a pensar. Pues muy mal. Este juego se tienes que detener. A la vez de abelcoco. ¿Te paroqué? Sí, te paroqué. Sí, en las ramas hay cosas a veces. De hecho, creo que hay un diggin por ahí. No sé si en esa... Pero en una de las ramas creo que hay así. Pone nuevo, pero se parece a Megaman este bicho. Me lo estoy inventando. Jo, ha oído el gnomo. Maldito David. Es que está oculto, ¿ves? Lo que... Ahí está oculto y se ve cuando vas andando con el discurito ese que lleva. Ajá. Y el diggin creo que estaba en la punta de una rama, pero no me acuerdo en qué pico era. Te voy a ir. Vá load. Sí. Vá load. Vá load. No se ve en un árbol eh. Osea, lo he es. Vá load. de usar llamas. ¡Ah, el teguarra! ¡Bundi! ¡Bundi! ¡Toma, cerda! ¡Toma, cerda! ¡Toma tú también, cerda! ¡Que no mueres! Me encuentro en una gaña de esas, con cabeza cadavérica y creo que me desmayo en mi fondo. Desagradores de las personas con las gañas. ¡Oye, cura ese hombre que se te muere! Como Iván es el más rápido, obviamente, porque es curioso. Porque es chiquitillo y llega André. Iván, tú faz tus curiosos. Nunca me ha llevado mucho esa sala de películas, ¿vale? O sea, si las veo están entretenidas, ¿vale? Pero tampoco es en plan para hacer ocho películas. Yo no las he visto, la verdad. Y tampoco las puedo planear. ¿Eh? Tampoco las pienso de. Yo algunas sí he visto, pero... Creo que he visto la 2... Y no sé si la... La 5 o la 6. No sé si... La mater es eso, o sea... Mítica, típica película para pasar un gancho. Por si no tienen nada mejor que hacer. ¡Para mí! Sí. Bueno. Pero claro, según las tendencias, yo también soy raro porque no soy un fanboy de GTA, por ejemplo. No sé, es que tampoco, los GTA tampoco me llaman la atención en temas así, ¿eh? A mí tampoco. Los veía en el canal de este, de Germán, pero por la risa, ¿sabes? No por esa cosa. A ver, claro. A ver, que sí, yo tengo cosas subidas de Grandefauto y esas cosas al canal, pero... Mira, tienes ahí una piedra sinérgica. Ahora puedes fijar en esto. Lo digo para que uses pura y tal, en vez de... Hierbas. Hierba... Luego hay pueblos. No sé, no me acuerdo de algo en el que han salido alguno. En el de la DS, sí. Que tienen, en plan, un monolito gigante ahí de piedras inérgicas, que te puedes curar siempre te da. Mono. A mí, en el de la DS, sí que me gustó bastante. A ver, estos son... Los clásicos y son todo eso y son geniales. Pero no sé, tampoco me quieren... No me defraudan, ¿eh? Los de la DS, dices. El de la DS. El de la DS, perdón. Sí. Me gustó bastante. No sé... No sé quién fue quien dijo. Sí. Y... En el contrario de... Cuando dice de subir este juego... Que el de la DS va inferior a los de la Game Boy. A ver, es que es lo que digo, no es igual, pero a ver, es que eso pasa siempre, cuando es como si ahora hacen un Golden Sun para la Play 4 o para la Switch, a ver, no va a ser igual ni que estos, ni que la DS, ni que... Pues que ya me gustaría, vamos, me lo compro de cabeza. No, porque no tiene hecho proyecto. Buah, me lo compro de cabeza. Oh, puedes jugar conmigo, también te lo, te digo. A ver. Saca un juego de eso y te lo compro, pero cagando, cagando. Y me obliga a jugarlo. Te obligo, es que ya estás ahí, ya estás delante de la tele. No, me obligo a mí misma a ir para allá y jugarlo yo. Habéis dicho para lo que me quieres para jugar. No, coño. Pero es eso, no sé, a mí sí me gustó. Porque te aclara muchas cosas de la historia esta del 1 y el 2. Ay, tiene que haber curado, mierda. Tres cintollas. ¡Abajo! A tomar por culo otra vez. ¿Cómo puedes ser tan retrasado? No, no voy a responder a esa pregunta. El bullying, el bullying. Que nada, vamos. Te lo digo, tío. Plasma. Plasma para ti, cero. Y de repente le cae un, te imaginas, de repente le cae un televisor ahí. Qué poca vida. Joder, Iván. Full HD pa' ti, cabrona. Vale, claro, yo también no subí de nivel. Eh, no sé qué iba a decir. Qué mejor está. Ya, me da cuenta. Ah, eso, que Iván tiene muy poca vida. Muy poca. Muy poca vida. Muy pocos cintos de vida. No tiene ninguna vida. A ver si está todo... A ver si está todo cerdo ahí. Bueno, lo he aprendido. Es mejor. Todo cerrado. Pero aquí el sonido, ¿verdad? No sé. Ya has dado tantas vueltas que ya no se pueden meter la silla. Creo que sí. Madre, todos los que hay. Cinco enemigos. Madre. 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 Ahora Gareth que gana. Tiene más vida que tú. Hombre, supuestamente es el tanque, ¿no? Es el tanque. El tanque es el personaje que recibe hostias. Lo sé. Por su caso. Nada. Está todo lo que está haciendo. El tanque es lo hostias, no. No, no te voy a encontrar. Digo que Miex no sabía ni lo que era un RPG. Ahora es cuando dice, ¿cómo no la dejaste antes? No, iba a decir, pues estamos bien. A ver, que no es obligatorio en la vida saber cosas frikis. Tampoco. Hombre. No, no es obligatorio. Cada uno tiene sus... Sabes que te vas a caer atrás abajo, ¿no? Sí, lo sé. Anillo curativo. Igual se lo equipo a... Ah, señorito Iván. Más gana porque sé que menos vida tiene. Señorito Iván. Y ahora sí está en un estado de... ¿Cómo se dice en Final Fantasy? Revitalia. Revitalia. Vale, bicho eliminado. Eh, a Iván me lo dejáis. Para hacerlo. Ah. Granito. Y de repente aparece ahí... Relentándose los granos. Like Alba. Iiii. Que me lo revienta. Iiii. A ti y a mí y a todos. Hombre, me lo imagino. Ni a... No. Me lo explica la cerda. No me lo explica la cerda. Alba se ha dormido. ¿Vas para Naco? No, no me he dormido, estoy ahí. No, no voy a estar todo callada ahí. Verdad. Porque le vas cogiendo ya el truco. 1.06. 1 hora y 6 minutos, digamos. Bueno, pero... Yo te diré cuándo es el momento de corte. ¡Volcán, madre mía! Willy. ¿Qué haces aquí, compadre? No puedo evitar cantar los cazafantasmas cuando salen estos. ¡Ya, cazar! ¡Toma, cero! ¡Muere, cazar! Sí, esta otra activa, una poca vida. Una poca vida. Que ya tiene poca de por sí, pero... ¿Has encontrado el Dijini? No, no. No, todavía no. Pues ahí hay que estar por esta planta. Araña apareció. ¡Al ataqueo! El Avatar de Iván tiene una cara de... ¿Qué? ¿Qué hago yo aquí? Pues la cara que tendría yo. Sí, vamos a ser sinceros. Vale, tía, ¿para qué tienes pinta que es por donde está o qué? Sí, pero es que no puedes meterte por encima de otro sitio, ya. ¿No? A ver... ¿Tú me dirás? ¿Los mojos siempre huyen o qué? ¡Solo unos luces! No, me ha empezado de atacar a Hans. Hans Doffersmith. ¡Joder! ¿Ese era el malo de... ...Pine Siever? No, es Haines, pero bueno. Sí, bueno, pero tú te lo inventas y... Yo me lo riso y yo me lo como. Y eres Happy Heavy. ¿Que soy qué? Happy Heavy. ¿Qué hostia? Un Heavy Happy. Happy Happy... Me ha dejado pesado, eh. O sea... ¿Qué o sea pesado? Te he llamado Heavy. Pues eso pesado. Te sentiste en inglés, hostia. Sí, sí, ya. Hasta ahí he llegado. Pues si no lo habían pillado los suscriptores. El retrasito es grande, pero... ...no tanto. Es que lo de Trolls, mira, tengo un pedazo de hacha. Te voy a quitar 22 puntos de vida. Y eh, oye, mira, que la mitad de lo que te he quitado... ...que lo absolvo, ¿vale? A ver el de arriba. Joder, cuánta puta pelea había aquí en el puto alto. Sé que no me tengo que gastar los PP's, pero es que... ...son muy pesados. Hans de Mayor va a tener una chepa que te cagas. Mira esa pose. ¿Quién? Hans. ¿Qué pasa? Que va a tener de mayor una chepa que flipas. Mira la pose que lleva. ¿Quién le recuerda? Hay todo agachado. Niño, cuánto resto. Aquí está. Soy una fascinadora. Júpiter. Júpiter. No, Júpiter. No, Júpiter. 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 Este hombre es un desnale. Mosque Fortressiven. Hombre, esperes que eso dan un par descontado. Toma, puñetazo. Toma, toma, cerda. Mira cómo caen las piedras. Toma, enta la boca. Júpiter. 106 de PV, se evitaba. Toma, enta la boca. Mégaraños. Papá de puta madre. Hostia. Te ha dejado de arreglar ahí. Bueno, ya iban. Joke y tú me curaba un poco. Joke y yo también. Me encanta porque no lleva, pero lo utilizan como si fuese una magia. Iván usa droga. Asignaciones. Asignations. Bueno, aquí es lo típico, o sea, lo que más le hace un elemento le quita más vida, obviamente. En este caso la tierra quita el viento, y el viento quitará la tierra, me imagino. O tierra-fuego, fuego-viento, viento-agua, agua-tierra, o algo así, ¿no? El círculo. Yida. Raze the sun. El Jinn Brisa se unió con Garrett. Put your hands up. Eso lo puedes cambiar, eh, se lo puedes poner a iva. ¿Ya te ayuda, osea? ¿No? Eh, ¿has que añar? Dar, Dar, te tienes que hacer, vas. A ver, se lo puede dar a quien te salga del pene, tú ves las características y les cambia la clase y todo eso. Ah, bella. Yo te lo digo porque lo que hacía yo era eso. O sea, cada uno... Es que no se puede pasar, no me jodas. Ah, vale. Ya entiendo lo que ha pasado. Que tienes que caer obligatoriamente. El árbol de Tret era... Ya me pesa. Ya, ya, lo estoy viendo ya. Mata que lo jures, cariño mío. Ya, ese fe que tengo que curar a Ivan. Pues no te lo iba a decir, no me había dado ni cuenta. Pero no hace falta porque Ivan lo mata. Bueno, hace falta para la próxima. No hace falta en ese combate, me refiero. Ah, me voy a la puta. Pero para que bajes para abajo, Ivan. Para saber dónde ir. ¿Cómo que pasa a dónde ir? ¿O para abajo? Hombre de Dios. Atlanta. Ramses. Atlanta... Bueno, claro, obviamente lo acabas de conseguir. La planta. Vamos a ver lo que hace. De momento es la que más me gusta. Guata. Sexy. Hombre, de momento, Ivan. Solo has visto dos. Hombre, y es eso o un escinge que hace así... Mejor que Ramses. Y luego dan puñetazos. O sea, quiero decir. Mucho más bonita, vamos a ver. No es que solo sean mucho más bonitas, es que dices, hostia, parte que hace algo. ¿Cómo... Las huesas de la DS también estaban muy papitas? Uy, hay que ir sempre de la mola. Pensad. Hay que pelear. Hay que luchar. Lucha por tus sueños. Yo tengo sueños. Madre mía, resistencia 40 Y me quito el mueble Ese que pone poder de no sé quién de este elemento ¿Qué es? ¿Solamente para ese combate o para todo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El qué? El que pone cuando usa esto, por ejemplo Muchas veces pone el poder del que lo ha usado, del elemento, subió a... Sí, subió un tanto, eso es durante el combate Ah, vale Todo mal crítico, cerda Mira qué peso, alguien ha subido el nivel, creo que vale Sí, porque en el combate... No, no, hostia En el combate siguiente, de cuando Iván sube el nivel, sube Gareth Todo calculado Que calculación 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 Calculator Los hombres sabísimos Un pie, ya, 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 pero es que he tirado puntos de experiencia Me imagino que cuando pone muchas exclamaciones, sí significa... Que es que el ataque le ha hecho mucho daño. Vale, y que coño como lo haces. Porque acabo de ver sobre mis cosas, porque debo de ser Munger o algo. No es mío. Vuelve a salir por las ramas ahora. Si, 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 no sé si es que te reparan. Eh, me he cerrado de aquí y ya. Te has dicho que lo deja aquí. Si tienen que oír, no, no, he dicho que he cerrado la guía. Ah. Bueno, el gnomo a media hostia que le des, ya escapa. Media hostia. ¿De por dónde coño hay que salir? ¿Qué coño hay que hacer en esta zona? A ver, quédate quieto. Quédate quieto que estoy mirando esto. Eh... Vale, encontrarás un vídeo llamado Brisa y si sigues hacia la izquierda volverás a entrar en el árbol. Entra en él y salta encima de la hoja amarilla rota para caer al piso de abajo, bla, bla, bla. Continúa a la derecha, entra de nuevo en el árbol y déjate caer al piso de abajo justo por la hoja amarilla que hay en el centro de la tela araña. Vale. Tienes que dejar caer por la hoja amarilla que hay en el centro. O sea que tienes que... Vale, ya sé cómo. Hacerlo de manera que la rompa. Hay. Que duda en esta ola. entra en esta ola. Alioutra y el primer endimiento por el tráfico de la mesa es el de la plana que hay en el medio de la zona. ¿Vosotros creíais que ibais a encontrar mi lado bueno? ¡Locos! No debisteis haber venido y ahora nunca podréis escapar. Vuestros poderes os protegieron en el bosque, pero ahora estáis en el corazón de mi poder. ¡Aquí os convertiréis en árboles y os pudriréis con el resto de todos nosotros! ¡Madre mía! ¡Mira esa cara! ¡Está sufriendo! ¡Jefazo! ¡Jefazo! Bueno, pues nada, Ramses... ¿Quieres que te diga su vida o su inmortal? No, pero me la digas. ¡Cerdas! 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 ¡Ataca en tricerdas! ¡105! ¡Hostia, todo lo que lo quitamos! ¡Sí! ¡Hombre! ¡Es que es de tierra! ¡Cerdas! Teniendo en cuenta que es un puto árbol... Es decir, yo se quedaba ahí con los ojos muy cerrados, ya estaba yo flipando un poco en plan... ¿Ya te he matado? ¿En plan ya? Nada, tampoco es aquí que sea un F chungo. No, no es un F chungo, pero a mí como tiene la vida todos los dos de mi equipo. Vamos a meternos un granito... ¡Hasta que rápido va todo, ¿no? No, es que estoy mirando la guía y... Y enseguida se llega a un sitio que a mí la primera vez que lo jugué se me hacía eterno. ¿Sí? Yo recuerdo todo esto... En Voyage Wars, ten en cuenta, no creo que sea tan enorme o sea tan largo el juego. Ya, pero a ver, yo tengo mis recuerdos de pequeña que me costaba más o cada pelea de estas que me tiraba la vida. Es como cuando ahora vuelves a ver, por ejemplo, Digimon... Y dices, hostia, que velocidad todo, ¿no? Es como ahora vuelves a ver... Claro, sí, ¿no? Y si vuelves a jugar al primer Digimon World... Ahora que tienes acceso a las guías de cómo evolucionar, dices... ¡Hostia! Pues no se me transforman todos en su cabón. No, pero se te pasa todo súper rápido y de pequeña lo vivías ahí en plan... Esto es eterno. Me pasa con algunos juegos, por ejemplo, los Resident Evil, me pasa con ellos. Ya digo yo... ¡Hostia! ¡Hostia! Ups. Sueño. Bueno. Le tenemos... Sueño. No funciona con Iván. ¡HOY HE DORMIDO BIEN! Zerba, hoy no me duerme. Creo que tiene que dar mucho más. Hombre, me imagino. Vamos a lanzarlo a un plasma ahí. Jajaja. Madre mía, qué bueno ser. Una poción. Vaya, hmm. ¿Qué me ha pasado? Estaba... Ya veo. Mi corazón estaba perdido por la ira. ¿Y vosotros eliminasteis la maldad que había en mí? Os doy las gracias. No podría dejar este mundo con tanta maldad en mi corazón. Ahora podré dejar este mundo sin remordimientos. Adiós, bravos ferreros. Eh, espera un momento. No podemos dejar que Tret muera de esta forma. A pesar de que la llevo os pegó una paliza hace cinco segundos. Jajaja. Correcto, Hans. Todavía necesitamos su ayuda. ¿Qué? ¿Por qué no me dejáis morir? ¿Necesitáis algo? Sí. ¿Convertí a toda la gente de Colima en árboles? Hmm. Debo liberarlos antes de que me muera con el bosque. De que mueran con el bosque. Ah, eso. De que mueran. Lo que sé. Ya no sé ni lo que veo. Jajaja. No puedo hacerlo. Mi poder ya no llega hasta Colima. Gente de Colima. Perdonadme. Tret está muy débil. No tiene el poder suficiente para salvar a Colima. No. Tenemos que curarlo. No podemos dejar que la gente de Colima muera con el bosque. Las vidas de todos dependen de nosotros. Tenemos que restablecer a Tret y salvar a la gente de Colima. ¿Lanzaba el arco narrativo de Tret? El arco. El arco. Ya que vos estés tengo que hacer. A ver háblale. Habla con Laurel. A ver si. Gente de Colima. Perdonadme. A ver aquí que te vamos a partir la madre por pesado. No. Uy, que da miedo. Bueno, tienes que volver hacia Bilivin. ¿Hacia? ¡Uy, es ahora! Hacia Bilivin, hacia el pueblo de antes de los... De la estatua esta. Sí, sí, sí. Ay, mira, chicos. De verdad es que soy muy pesados. De momento el arco de dread se queda así. O sea, no puedes ahora conducer la maldición y eso. Vale, ¿y cómo vuelvo para atrás? Mira cómo están los blocos. ¿Los estos? ¿Los troncos? Tienes una sinergia que se llama Unid. Ah, cierto. Pero no sé, esto no lo consideraba en plan mazmorra. Ya bueno, pero cuando te veas muy ahí en plan... a Bilivin. A las putas. Vale, subéis al del árbol y vuelve... para volver hacia Bilivin. O sea, este es Colima. Este es Colima, sí. Ahora dice, tendrás que pasar... vuelve hacia Bilivin. ¿Bilivin dónde estaba? Por ahí, ¿no? Sí, por ahí abajo. Pasabas la barricada. Bilivin, ¿no? Bilivin, sí. Pero no tienes que ir al pueblo. Tienes que... O sea, te vuelve hacia Bilivin y ve por el camino que hay encima de la ciudad. Voy a ir al pueblo. Espera, porque voy a ir a la cosa, básicamente. Sí, bueno, pero sí va a cuidarte. Bueno, si quieres dejarlo por aquí. Porque ahora hay... Ya hay que ir a otro camino, y a otra... Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Porque ya llevamos una hora y media del vídeo. O sea. O se me ha pasado... Se me ha pasado rápido. Coño, como a mí. ¿Y para dónde dices que tengo que ir? Eh... coño. Ve por el camino que hay encima de la ciudad. Tendrás que pasar dos puentes hacia la izquierda y verás una cueva en la montaña. Sí. A ver... Eh... Sí. Después voy a hacer... Por lo menos lo voy a dejar donde está el... El sitio, ¿no? Bueno, si quieres llegar al sitio donde hay que ir y dejarlo ahí justo. Sí, sí, sí. Eso es lo que he pensado hacer. Para no perderte en el mapa. Sí, sí, sí. Ay, ¿qué harías sin la ayuda de la Wild Food? Pues nada. Te hago bullying, pero te ayudo. Pero me quiere. Claro. ¿Te acuerdas cuando me quitaban veintitantos de vida quebrantabuesos? Ahora me quitan seis. Como mucho. Vas creciendo. Te haces mayor. Hombre, por supuesto, ¿eh? ¿Qué te pensaras? Ves tres puntos de la Wild Food? Y ahora sí, me quitan bastante fotos. No lo has notado antes. Eh... ¡Sarda! Te iba a decir... No sé si querías haber comprado algo en Bilibin antes de irte. Pues... Me harían cuatro hierbas, pero... ¡Vuelta para atrás! Tengo aquí probablemente un combate. Pues bueno. En plan hierbas y alguna arma o algo así. No sé si tendré para armas. Hostia, seguro que ahí en el árbol... Te han tenido que dar bien de pasta. Sí, porque no... No he huido. A ver, tampoco hace una millonada, pero... Más que para pasta igual... O sea, para armas igual, más bien para... O armaduras. O armaduras. Me interesan más, la verdad. Por eso de que... Para que no me revienten y esas cosas. No sé, llámame loco. Sí, pero no hay mejor defensa que un buen ataque. Sí, pero no hay mejor defensa que un buen ataque. Está un millonero. Hostia, 3.270, eh. ¡Hostia! Primero compra las cosas del momento y tal, y luego compra lo demás. Por si acaso te quedas un poco... El puto traje que nos ha costado la vida. 300. Artefactos, preparad. Artefactos son... Ahora no hay, pero más adelante habrá pueblos que sí tengan. Que son en plan, pues eso, armas en plan nunca vistas. Y son súper caras. No hay. ¿Y por qué no se lo compras a Iván? Me estaba mirando un poco, pero sí. Ah, vale, vale. Se le va a comprar a Iván, de todas formas. ¿A quién debe darle el ticket de juego? ¿Puedo? ¿Puedo tirar? Bueno, eso tiene que ser. Escudo. ¿Los guantes? Sí, obviamente. Todo para ti. Bien, voy a comprar también un escudo a este. Nitones de cuero Ahora que tú sabes Hablando Nitones 47 Eso ahora me tengo igual Me voy a quedar pobre A mí me voy a quedar derrochando Ah, vale Pues el yermo de madera Es mejor que el yermo Pues mira No lo voy a cambiar O sea, también te lo digo Me han trolleado De forma muy rasta Es para la ancha Hostia, de 176 a 108 Pero, quita, quita ¿Qué? No hace pesada Bueno, caro Lo voy a equipar Lo voy a dar un ancha a este Vale Ya está, yo creo que Ya hemos hecho suficientes compras Que no, hostia No quería moverla a esta para la vieja esta De la vieja esta Y ahora sí voy a comprar Voy a comprar hierbas Voy a comprar hierbas Hasta que todos tengan Día de aquí La 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 Ve pues Objeto Climate Zombie y se va a mandar a Gareth Garethillo Gatillazo Joder Me llamo Gareth, pero mis amigos me llaman Gatilla Ayuda, por favor Mátenme Pa'rriba Pa'rriba A ver como van las nuevas armas Bueno, la nueva arma 1,28 Toma, toma Toma Cerdas Madre mía Como se nota que tengo un equipamiento nuevo Como se nota que es Fyndus Si Se nota que es Fyndus Plim, 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 plim Fíjate lo que te digo Fíjate lo que te digo Esa defensa Pero tenía que cruzar dos puentes, vale Sí He cruzado dos puentes Y tengo que cruzar un tercero A ver si lo paro Ahí Tiene que ser la Cueva de Bilibin Tiene que ser la Cueva de Bilibin Tiene que ser la Cueva de Bilibin Parece la Cueva de Bilibin Piedad He cruzado dos puentes Tiene que ser la Cueva de Bilibin 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 Gracias.